Que bueno, que bueno, que bueno saber que tu sientes lo mismo que yo Que bueno, que bueno, que bueno saber que si dentro de tu corazón Que bueno, que bueno, que bueno saber que es sincero el amor que me da Que bueno, que bueno, que bueno saber que me espera la felicidad Las horas parecen siglos, los días, la eternidad Después cuando estoy contigo el tiempo volando se va Pero que bueno, que bueno, que bueno saber que tus besos ya son para mi Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Música Las horas parecen siglos, los días, la eternidad Después cuando estoy contigo el tiempo volando se va Pero que bueno, que bueno, que bueno saber que tus besos ya son para mi Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Que bueno, que bueno, que bueno saber que tu sientes lo mismo que yo Que bueno, que bueno, que bueno saber que si dentro de tu corazón Que bueno, que bueno, que bueno saber que es sincero el amor que me da Que bueno, que bueno, que bueno saber que me espera la felicidad Las horas parecen siglos, los días, la eternidad Después cuando estoy contigo el tiempo volando se va Pero que bueno, que bueno, que bueno saber que tus besos ya son para mi Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Que bueno, que bueno, que bueno saber que tu engr Pocket ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video